Hola a todos y todas, aquí os traigo el Bullet Journal del mes de mayo y vamos con el vídeo. Bueno, aquí tenemos el Bullet Journal, voy a empezar por un pequeño repaso al mes de abril, recuerdo que hice esta portada aquí, ahí, todo se ve mejor, bueno, cabe decir que esto lo estoy haciendo a 2-3 días de acabar el mes, pero bueno, sirve igual. Aquí vemos los que me han quedado pendientes que no leí este mes, que se quedan aquí, aquí los que quería comprar este mes, que como ya sabéis, con el estado de alarma, pues no ha salido ninguno nuevo y tampoco pude comprar ninguno, bueno, sí, pero 5 o así, nada más algo rápido. Aquí vemos los, que veis que, los 6 con los que me hice, los que leí este mes, que está bastante bien, he leído 16 en total. Aquí tenemos cómo he avanzado con sagas, veis que estoy ya en 18 puntos y cómo va el avance del page tracker de páginas, que veis que hay 2 días que no llegué a las 50 páginas, fueron estos 2 de aquí, y fueron un lunes y un martes, es que me suele coincidir que los lunes tengo clase, entonces, pues no leo tanto quizás lunes y martes por ponerme al día de cosas, pero bueno, veis que aquí lo estoy grabando hoy día 27, por eso todavía quedan hueco aquí para 4. Luego, bueno, los rirazones del mes de abril, aquí veis que me había confundido, a ver si me acuerdo de ponerle algo aquí para disimular. Y el del Variety sí que lo cumplimenté, que leí, termine aquí en Diablo Seres, pero para decir el Challenge, no. Y aquí están los Owls, que lo había hecho así, si os acordáis. Y bueno, solo completé una carrera, que la de, a ver, lo tengo aquí, el Sears, que complementé las 3 asignaturas, nada más. Luego aquí veis que hice un 24-48 horas, de 4-5 de abril, otro maratón de 24-48 horas, hice 48, no estuvo nada más. Y aquí hice una de 24 horas, que la verdad es que leí bastante poquito, fue la Semana Santa, coincidieron los dos de Semana Santa. Bueno, aquí un Reading Rush, que era del 17 al 20 de abril, este lo conseguí completar. Y aquí otro maratón lector, que hice de 48 horas, que leí bastante poquito. Y bueno, pues aquí empieza mayo, hice esta portada, la verdad es que se me están acabando, no sé cómo se llaman estas, hojas de, para hacer el Bullet Journal, pues aquí esto, Vida Madre, pues sé por qué es el Día de la Madre. Y bueno, aquí veis todos los que voy a estar leyendo este mes, a ver si consigo terminar unos cuantos. Y bueno, libros que quiero, lo de siempre, aquí los libros que entran y aquí los libros que salen, es decir, los libros que he leído. He cambiado el formato en vez de hacer una cuadrícula, tipo, a ver si dan cuenta y os la enseño, que se me caen estos. En vez de hacerlo así, decir, de hacer estos cuadros así, voy a poner aquí el título, aquí se irá físico en digital y aquí cuántas páginas tenía. De momento hice tres, luego si me hiciera falta más, pues se iría poniendo más cuadros de esos. La verdad es que me parece más original así que ponerlo simplemente en una tabla. Luego el avance de sagas, que bueno, aquí tengo que poner los 18 puntos y aquí también me faltaría, que ya veis que en mes pasos los había conseguido. El Page Tracker. Y los retos de mayo, que de barallete y olvidazón es terminar una saga, a ver si lo consigo. Y en el CID Challenge es un libro de un autor de tu país, a ver si lo consigo. Y bueno, me he metido un poco ya en el término de los dibujos, se me da fatal, lo reconozco. Y es que hay un sprintazón de temática nature, que está entre el 4 y el 17 de mayo, que hay un challenge general, que es leer un libro de naturaleza de no ficción, pues aquí para cubrir. Y luego como es de la primavera, pues hizo una flor de cuatro pétalos con las cuatro premisas que hay. Que es leer un libro con un animal para poner el título aquí, una planta para poner el título aquí, con un viaje a un destino y poner el título aquí. Y un pájaro y poner el título aquí. Y ahora por el siguiente, no me juzguéis. Y es el Pokémon Virazón, que lo organiza María Ángeles en su canal. Os dejaré el link aquí abajo en la cajita de descripción, si no me lo recordáis de verdad. Que tiene varias premisas. Una de ellas es leer un mínimo, que es terminar los libros y de aquí el uno y el dos. Luego hay un objetivo de Póquerés. Está bastante mal dibujada, pero yo he intentado dibujarla lo mejor que he podido. Que es un reto de 24 horas leyendo, entre el 15 y el 16 de mayo. Y bueno, he hecho esta estantería. Es un poco libre, se puede avanzar con libros pendientes. Estarte todo el día con el libro, lo que prefieras. Entonces yo he hecho así esta estantería. Y luego hay un medallero con ocho. Que yo he hecho aquí los dibujos y los he pegado. Bueno, también hay premisas de los Pokémon de primera generación. Que es por cada Pokémon de primera generación, escoger un libro con la portada en ese color. Pero bueno, eso todavía no los he puesto. Porque como no he predefinido el TBL de demás, pues lo he dejado un poco en blanco. Y seguramente lo haré en esta hoja de aquí atrás. Y bueno, respecto a los retos de principio de año. Aquí podéis ver que en abril, tengo que pasarlo a limpio. Leí 13 libros en físico. Compré 5, uno me salió gratis. Hice un anjol. Con lo cual son ocho libros menos que tengo. 48 pendientes todavía. Son muchos. Me ha servido bastante el estado de alarma. Pero bueno, seguiremos avanzando. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal. Y lo compartáis todo en vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.